¿Qué? Hijita, ¿no vas al instituto? No, ya no voy a ir más. Ah, bueno, ¿ya terminaste? No, ya no voy a salir de la casa. Me voy a echar en mi cama a esperar la muerte. Bueno, pero mañana sí vas, ¿no? ¿Qué? Sí, soy un fracaso en el amor. Me voy a quedar sola para toda la vida. Quiero morir. Pero, pero, Shirley, tienes una carrera. Puedes ser económicamente independiente. Yo no quiero ser económicamente independiente. Quiero un novio con plata. Con plata. Ahorita, deja de molestar a mi nieta, que ya sabe muy bien lo que le conviene. Señora, yo sé educar a mis hijos. No, no sabes. ¡Ay, abuelito! ¡Ay, qué gusto verla! Ay, ¿qué te trae por aquí, mi linda? Ay, ¿qué va a ser, pues, abuelita? Johnny, ¿está? Sí, sí, pero está muy ocupadito, ¿eh? Hola, Puki. ¡Ay, Puchuchito! ¿Cómo estás, señor Lucho? Hola. Hola, Lucho. ¿Qué tal? Mi amorcito, ¿qué haces? Mi mamá está de viaje y mi papá está tuyillo. Así que alguien tiene que encargarse del almuerzo, ¿no? Yo lo veo bien. Además, no quiero envenenar a nadie. Bueno, no a todos. ¿Y Shirley? Olvídate. Shirley es un cero a la izquierda. Ya no quiero vivir. Le dura un par de días hasta que cae otro incauto. También, pues. ¿Cómo se le ocurre fijarse en Kurt? Ese chico es de lo peor. Mira, yo le voy a presentar a unos chicos que son así súper buenos, súper caballeros. Oye, ¿tienen plata? No, pero son buenísima gente. Bueno. No, no, hijita. Muchas gracias. Y, por favor, no distraigas a Jonicito porque está muy ocupado, ¿eh? Abuelita, no tengo cuatro manos. Pero, pues, Chuchito, yo te ayudo. ¿En serio, Fuki? Sí, claro que sí. Gracias, Fuki. A ver. Ay, gracias. A ver. A ver. Ay, qué bien. No importa. ¿Está? Sí. A ver, anda probando, anda probando. A ver, a ver. A ver qué tal está. Huele rico. A ver la sal porque no sé si me he pasado. ¡Eh! ¡Eh! ¡Señora! ¡Señora! ¿Qué va a hacer? Señora. No te importa. Tú te callas la boca, ¿eh? Mamá, mamá, pero no me vas a acompañar. Esto es importante. No, hija. Esto es más importante para mí, te juro. Ay, no. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Abuelita, ¿qué haces? No veo nada. Abuelita. Por favor, no pasa nada, mi hijita. No pasa nada. No pasa nada. ¿Ves? Es para proteger tu lindo pelito de la grasa de la cocina. Ay, abuelita. Ay, qué lindo. Qué lindo está siempre preocupándose por mí. Ay, es que los vi a los dos juntitos tan lindos. Mira qué bonito te queda. ¿Ves? Ya parece un gorro de chef. Elegante. ¿Ves? Ahora te vas a sentir mejor y ya no vas a meter tu pelito adentro de la comidita. Ay, pero no se preocupe, abuelita. Ya se pilló mi cabello todos los días. Ah, sí, claro. Será con un tabuzón. A ver, prueben la riquísima sopa que hemos hecho mi puquillo. Estoy seguro que está muy rica. Gracias, chicos, ¿eh? Lo que se hace con amor siempre sale muy rico. Y a nosotros lo que nos sobra es amor, ¿verdad? Mi puichuchita lindo, bello, mi chacho. Por favor, no hablen de amor. No te sacaste tu gorrito de chef en ningún momento, ¿verdad, lisita bonita? No, no, abuelita se me queda linda, me encanta. No te lo saques, ¿está bien, poli? ¡Hola, hola! ¡Oh, rejita, gracias, me ganaste! ¡Vaya, no se emocionen mucho, solo estoy de paso! De paso, dijo de paso. Reinita, ven, siéntate. Ven, toma la sopita que preparó Johnny con su enamorada. No, 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 no puedo. Más bien que se pone en una bolsa, me la llevo para el camino. ¿Ves? Esa es una mujer que trabaja, no como ciertos o qué, digo, chernitos. ¡Listo! ¡Ya estoy! ¡Reinita! No sabes cómo están las ventas, Lucho, año que tú me voy consiguiendo otro trabajo. Pero, Reinita, ese trabajo no es para ti. Es perfecto para mí. He hecho muchos amigos, todo el mundo, todo el mundo me está comprando de todo. ¿Y cuando vuelves? Cuando me hayan comprado todo, 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 chastito. Ahora ya sé lo que sentía con mis viajes. ¡Qué barbaridad! Estos niños son unos burros. ¡No entienden nada! Padre Emanuel, dime. ¿Dime? Acabo de comprobar... Que ya no tengo nada más que hacer aquí. ¡No entienden nada! ¡No entienden nada! ¡No entienden nada! Pórtate bien ¿A dónde? ¿A dónde te llevo, maldito pollo gordo? A un lugar lejos de las Lomas, Joel A empezar una nueva vida Maldito niño pez Maldito niño pez Dios mío, cuídalo Maldito niño pez Maldito niño pez ¡Gracias!